...para recibir a nuestra homenajeada. Gracias. Muy buenas tardes. La honorable Cámara de Diputados de la Nación les da la bienvenida al acto de entrega de la mención de honor, diputado nacional, doctor Juan Bautista Alberdi. El reconocimiento más importante que otorga la Cámara de Diputados a una persona, grupo o entidad que se hayan destacado en ámbitos culturales, científicos, políticos, deportivos o humanísticos o en los que en general hayan realzado y defendido los valores democráticos y republicanos. En esta ocasión y por iniciativa del diputado nacional Daniel Scioli, se hará entrega de dicha mención a la prestigiosa tenista argentina Gabriela Zabatini, la más destacada en la historia de este deporte en nuestro país. Se encuentran presentes nuestra homenajeada a quien le brindamos este caluroso aplauso y las gracias por tanto talento a usted señora Gabriela Zabatini. Se encuentran acompañándola el presidente de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa, el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, doctor Matías Lamens, el diputado nacional y presidente de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, mandato cumplido, doctor Emilio Monzó, el diputado nacional Daniel Scioli, el periodista deportivo especializado en tenis, pionero en nuestro país, Juan José Moro. También nos acompañan familiares y amigos de la señora Gabriela Zabatini, señoras y señores diputados nacionales, autoridades de esta casa de leyes y periodistas presentes. A continuación, para dar inicio, los invito a disfrutar de un video con imágenes de nuestra homenajeada Gabriela Zabatini. Gabriela Zabatini Gabriela Zabatini A continuación, invitamos a dirigirnos unas palabras al periodista especializado en tenis, Juan José Moro. Bueno, ya fueron presentados los que están aquí, soy un poco intruso, pero así que ya los dejamos con esa presentación. Simplemente decir algunas palabras sobre Gabriela, un talento original. Yo tengo una guía muy chiquita, no acostumbro a tener una guía, pero para hacerlo breve, porque si no se puede hablar de Gabriela, no terminé día nunca más. Aunque me he enterado de algunas cosas hoy, por ejemplo, que está el presidente Sergio Massa, el presidente de la Cámara, está involucrado en uno de los episodios de Gabriela. ¿Lo cuento o no lo cuento después? Bueno, una persona con un talento original que estaba innato, y teníamos constancia que en cualquier actividad que hacía, cualquier jueguito, una vez rompió un récord en Las Vegas, no de dinero, pero sí que había un juego donde había que demostrar la pericia, y no paraba, no paraba, no paraba y no se equivocaba nunca. Cosa que asombró a todos. En la habilidad natural que tenía para cualquier cosa que emprendiese, y una vez se alegró, dijo que estaba muy contenta Valeria Lynch, porque no sé si ustedes saben, Gabriela cantaba muy bien, tenía linda voz, y fue su vocación, una vocación también que tenía, pero bueno, el tenis la sacó de todo. A los 10 años prometía, a los 14 una realidad, una carrera muy rápida hacia el éxito y la fama, y nos consta que los que tuvimos la suerte de acompañar toda la carrera de Gabriela, nunca cambió, nunca, en absoluto. Al contrario, cuanto más ganaba, cuanto más famosa era, mejor era su comportamiento, más cálido, nunca se subió arriba de nada. En Argentina sabemos que hay una cultura un tanto del, no de todos, pero de algunos, en la cultura del ganar. Si no ganás, no servís. Y por ejemplo, cuando Gabriela estuvo, fue 3 del mundo, algunos acá decían, ¿y cómo 3? ¿por qué no número 1? Y ser 3 del mundo, en el paralelo de las mujeres, Chris Eber, Navratilova, Celes, Graf, Arancha Sánchez, era un lote de jugadoras muy difícil, muy difícil de lograr, lo que hoy sería Diokovic, Federer y Nadal, por ejemplo. Con semejantes jugadoras tuvo que luchar Gabriela, muy difícil. Ser 3 del mundo ya era un alago extraordinario. Y por 2 pelotas, por 2 puntos, no fue número 1 si hubiese ganado Wimbledon el partido que le costó algunas amonestaciones a Sergio Massa. Bueno, decimos, ¿no? Te capaste del colegio. Te rateaste. Bueno, fíjense lo que representaba Gabriel Sabatini. De eso nos enteramos hoy. Bueno, quizás el lugar más significativo donde mejor se la trataba y se la reconocía era en Roma, en el Foro Itálico, donde ella desplegó su mejor tenis sobre polvo de ladrillo. Jugaba mejor en Roma que en Rolanda Ross. En Roma le ganó a todas, de manera aplastante, jugando en tenis excepcional. Y todos los años había un cartel de unos 8 o 10 metros de ancho, Guillermo, ustedes deben acordar, que decía, a Gabi no se la discute, se la ama. Realmente no todos los argentinos en algún momento comprendimos esa situación. Un par de ejemplos simplemente. Navratilova cuando se retiró en el Madison Square Garden, el día que perdía sería el máster femenino, que era el Virginia Slim Champions. Y Navratilova se retiraba en ese torneo. Cuando perdiese, eran 16 jugadoras por eliminación, Martina dice, bueno, en este torneo me retiro. Y al perder quedaba eliminada y se retiraba. Y le ganó Gabriela. Y ella estaba plena de felicidad. Dijo, estoy de lo más feliz no podía estar, dijo Navratilova, porque jugar mi último partido y perderlo con Gabriela, a quien admiro profundamente como tenista, bueno, me llena de felicidad. Y la otra fue con Daniela Manni. En Alemania hicieron una encuesta, Tenenkoll, que era la ciudad de la colonia, bueno, tenían que sacar un perfume. La fábrica hizo un test entre, en Alemania, entre Graf y Sabatini. Y al poco tiempo, el perfume Gabriela Sabatini invadía todos los free shops de todo el mundo. Es decir, en la propia Alemania, como en Estados Unidos, también era preferida ella cuando jugaba frente a Chris Eber. Bueno, ya hemos hablado bastante del tenis, de lo que representaba Gabriela. Simplemente remitirnos a la noche donde, para los que estuvimos allí, significó el principal Grand Slams. Yo creo que eso equivalía a varios Grand Slams, la distinción que este año se le otorgó a Gabriela Sabatini en la noche del 4 de junio, en el pabellón San Gabriel, donde la federación dijo, los fundamentos del premio, sus logros en las canchas y su vida fuera del tenis. Eso lo dijo la federación internacional. Y el presidente cuando habló, dijo, la humilde campeona. Deporte significa no solo ser un buen jugador de tenis, sino también ser una persona enorme, respetuosa y responsable. Gabriela, en síntesis, ¿qué quería decir todo eso en la fiesta? Uno solo lo recibía, fueron pocos hasta las nominaciones, ninguno de los tenistas famosos lo ha logrado, salvo dos australianas, pero que son de otro tiempo. La síntesis del premio era ser la mejor persona dentro del mundo del tenis. Y ella ha sido solidaria siempre, en todo momento prohibió la autoría de esa acción que era, por ejemplo, sufragar los gastos de los tenistas junior cuando viajaban y otras tantas acciones que ella realizaba y últimamente con los chicos con capacidades especiales también el placer y la sonrisa, la calidez con que Gabriela lo hacía. Así que estamos muy orgullosos de que reciba este premio, como estuvimos con Vilas en el Senado, Daniel, hace unos años, de que Gabriela reciba este premio. Creo que es una auténtica demostración del orgullo que tenemos todos y sentimos por Gabriela Zabattini. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Juan José Moro, periodista especializado en tenis. Ahora vamos a escuchar al diputado nacional, Daniel Scioli. Querida Gabriela, familiares, amigos, periodistas deportivos. Te cuento la historia, Gaby, cuando soy presidente de la Comisión de Deportes aquí en la Cámara y también volcando mi propia experiencia de las enseñanzas que nos deja el deporte. Cuando me conmovió, recibiste este premio allá en el marco de Roland Garros, de la Federación Internacional, Filipe Jatier, y los fundamentos, tal cual nos recordaba recién Juan José Moro. Pensé, digo, bueno, la Casa de la Democracia, aquí está representado al pueblo argentino, la Cámara de Diputados, tiene algo pendiente que es un justo reconocimiento por lo que vos representás no solamente en una trayectoria deportiva, en tu logro tenístico, sino lo difícil que es para un deportista reinventarse el día después y cómo volcar esas enseñanzas y esa gratitud en acciones nobles, como la hacés permanentemente en Causas por los Niños, en UNICEF, en UNESCO, con tu sensibilidad social, con tu calidad, no solamente como una deportista ejemplar, sino humana, una mujer familiera, veo el trato con tu querida madre, con tu hermano, con tu cuñada, y realmente emociona, con el respeto que te tratan siempre, no solamente el mundo del tenis, el mundo del deporte en general. Entonces, presenté esta iniciativa que tuvo inmediato respaldo del Presidente de la Cámara de entonces, Emilio Monzó, y hoy creo que es una gran ocasión junto al flamante Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que te demos este reconocimiento junto al Secretario Ministro de Turismo y Deporte, porque vos sos una mujer inspiradora, inspiradora de la humildad de los grandes, inspiradora en lo que transmitís, en un sentimiento popular que pasa en distintas generaciones por lo que representás. Y por eso siento realmente, como alguien que te conoce hace muchísimos años, mucho antes yo de estar en la política, y compartimos anécdotas y otras circunstancias en nuestras vidas deportivas también, un gran orgullo de tener la oportunidad de hacerte este justo reconocimiento que espero que te motive aún más para seguir influyendo positivamente en muchos chicos para acercarnos al maravilloso mundo del deporte, los valores que el deporte representa en salud, en educación, en la cultura del esfuerzo que es la cultura de la vida, esa cultura emprendedora, en la tenacidad, en la perseverancia, y cuando uno tiene que enfrentar una adversidad, también el deporte es una escuela de vida fenomenal. Y para finalizar, como te contaba reciente, con un nuevo destino, a Brasil estoy aprendiendo portugués, me despido con algunas palabras que voy aprendiendo, posee a más grande la mejor de un mundo. Mucho obligado, Gabriela. Agradecemos las palabras del diputado nacional Daniel Scioli. Ahora vamos a escuchar palabras del doctor, del Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, doctor Matías Lamens. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que lo primero que quiero es agradecerle a Daniel por la iniciativa, a Emilio por haberla aceptado y ahora a Sergio, porque me parece que a los grandes deportistas, a los que marcaron una época, en mi caso yo tengo 39 años y gran parte de mi infancia estuvo signada por los partidos de Gabriela, no solamente contra la medalla en Seúl, no solamente el US Open, no solamente el Masters, sino también los partidos que eran batallas contra este Figraz, contra Celes. Así que para mí, apenas Sergio me convocó, inmediatamente dije que me encantaba la idea. Creo, como decía Daniel y como también Juan José recalcaba, que Gabriela no es solamente una gran jugadora de tenis, no solamente está en el panteón de los grandes deportistas argentinos, sino que además es un gran ejemplo para los más chicos. Daniel también decía recién lo importante que es el deporte hoy en la situación en la que está el país, en este contexto de vulnerabilidad, donde vemos indicadores que nos generan mucha preocupación, uno de cada dos chicos son pobres, cuando vemos casi el 40% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, y lo importante que es el deporte para acercarse a los chicos, a los sectores más vulnerables. Y esos chicos, por supuesto que lo que necesitan son figuras a las que admirar, el póster que todos teníamos en nuestro cuarto, y uno de esos póster, por lo menos para mi generación, sin duda era Gabriela, que además fue de alguna manera una adelantada, porque ahora en este tiempo que vivimos de la revolución de las mujeres, a Gabriela le tocó ser por ahí, creo yo, creo no equivocarme, Juan José, cual si digo que es la deportista mujer más destacada de la historia argentina. Así que estar acá hoy y celebrar este homenaje, celebrar que Gabriela la podamos homenajear acá, en esta casa, que como decía Daniel, también es la casa del pueblo argentino, que lo podamos hacer con Gabriela en vida, con Gabriela plena, como está, con toda su familia, me parece que es un motivo para celebrar, para festejar, para aplaudir, y terminar con esta reflexión, lo importante que es la posibilidad de tener figuras emblemáticas para los más chicos y también por cómo nos conocen en el mundo. Gabriela, en muchos lugares del mundo cuando uno va, le hablan de los grandes deportistas que tenemos, de Messi, de Maradona, de Gabriela, de Ginovili, y tener la posibilidad de que nos representen también como lo hace Gabriela, me parece que es una cuestión para destacar, para considerar, y que merece sin ninguna duda este homenaje. Así que Gabriela, felicitaciones, un placer. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, doctor Matías Lámens. Y ahora habla para todos nosotros, en especial dirigida a las palabras a Gabriela Sabatini, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Quiero ser justo y también en el reconocimiento a nuestros símbolos, en el reconocimiento a aquellos que marcan historia, como es el caso de Gabi, empezar a construir despacito el sendero de que no importa el partido, no importa quién lo decide, lo importante es que entre todos tengamos la capacidad de reconocerlo. Felicitar a Daniel por la iniciativa, felicitar a Emilio, presidente de la Cámara Saliente, que es quien tomó la iniciativa de Daniel, transformó en resolución. Contarte, Gabi, que es el premio más importante que otorga la Cámara, en general es para destacar a personalidades como sos vos, como fuiste vos y como vas a ser seguramente a lo largo de los años, porque como bien decía Matías, marcaste un hito, hiciste nacer a la mujer como protagonista del deporte argentino en el máximo nivel y creo que eso es algo que va a ser muy difícil que te puedan quitar en la historia. Hiciste que algunos nos rateáramos del colegio para, y casi nos costara la expulsión, para ver, en mi caso fue la primer final de Grand Slam, no la del 91, en el 88. Pero sobre todas las cosas creo que lo más importante es que reflejaste en tu humildad, en tu sencillez, en tu permanente sentido de familia. Uno puede cerrar los ojos, recordar a Salata, a Chiche o a Moro comentando algún partido y ver las canas de tu viejo acompañándote en una cancha, a Oba más joven cuando todavía no tenía canas, y a tu familia en general. Y creo que eso tiene que ver con reflejar valores que reflejan a aquellos que son grandes. El espíritu de superación, el talento, la humildad, la capacidad de mantener ese símbolo que representa la familia como un valor, y sobre todas las cosas tu coraje permanente. Te tocó pelear en una era de mujeres grandes, nacieron en ese momento las grandes mujeres del tenis. Yo siempre digo que Batata, por ejemplo, tuvo la desgracia de ser conviviente de Vilas, y vos tuviste que convivir y compartir y competir con varias grandes del tenis, que además se sucedieron en distintos momentos y sin embargo lideraste siempre. Te retiraste en un momento justo, mostraste que supiste irte también, y sobre todas las cosas mostraste que esa humildad que se veía en la cancha, que ese espíritu solidario que se veía en la cancha, lo seguiste después compartiendo y transmitiendo a futuras generaciones y además transmitiéndolo en la idea del espíritu de la inclusión, sobre todo a las personas con discapacidad, que es un distintivo que construiste. No tengo dudas de que es merecedora de este premio, no tengo dudas de que los argentinos todos hoy deben sentir un poquitito de envidia de que Daniel, de que Matías, de que Emilio, de que todos ustedes estemos acá, porque en definitiva a todos en algún momento nos dio ganas de darte un beso, un abrazo, una palmada, de empujarte un poquito más en alguna pelota que no llegabas, o de simplemente abrazarte cuando levantabas la raqueta porque habías ganado algún partido de esos importantes. Así que estoy feliz, feliz de que este premio, que es el más importante que otorga el Congreso argentino, lo lleves vos, que sos sin dudas un símbolo para las mujeres, para el deporte argentino y un símbolo de la superación de los argentinos. Así que felicidades y orgulloso de compartir este momento con todos ustedes. Muchísimas gracias, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa. Y lo invitamos a ponerse de pie, a adelantarse aquí en la tarima, junto al resto de las autoridades, para hacer entrega de la mención de honor, diputado nacional, Juan Bautista Alberdi, a nuestra homenajeada, talentosa, querida, tenista argentina, Gabriela Zabatini. Zabatini que ganó 39 títulos, 27 en singles y 12 en dobles. En el año 2000 recibió el premio Conex de brillante a la mejor deportista de la década otorgada por la Fundación Conex. Zabatini fue incluida en el Salón Internacional de la Fama del Tenis el 15 de julio de 2006. Y hoy aquí recibe esta máxima distinción de honor, diputado nacional, Juan Bautista Alberdi, aquí en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, Gabriela Zabatini, por tanta entrega, talento. Y por estar hoy aquí compartiendo con todos nosotros esta merecidísima mención de honor, diputado nacional, Juan Bautista Alberdi. La invitamos a decir unas palabras. Te escuchamos, Gabriela. Bueno, este no es el momento que más me gusta, pero tengo mi borrador. Quiero agradecer las palabras de Juan, Daniel, de Sergio, de Matías. Realmente las aprecio mucho, las valoro un montón. Y quisiera agradecer a la Cámara de Diputados por esta mención de honor. Bueno, a Sergio, a Emilio también. Y en especial, bueno, a Daniel. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, que siempre me acompañan hoy, siempre. A toda la gente que está presente, porque hasta el día de hoy me demuestran muchísimo cariño y estoy muy agradecida. ¡Bravo! Es muy breve lo mío, ¿eh? No, me siento realmente muy honrada por esta distinción en mi país, por mi trayectoria deportiva y el compromiso con los valores democráticos. Como bien decía un poco Daniel, ¿no? La educación, el respeto, la disciplina, el compromiso, son valores que siempre están presentes en el deporte. Uno necesita tener disciplina para entrenar, para cumplir horarios, para tener una adecuada alimentación. Respeto a las reglas de juego, humildad para afrontar los desafíos. Educación, ya que, por ejemplo, en el tenis, más allá de una competencia feroz o de las ganas de ganar y de haberlo dado todo en un partido, en donde quizás uno pierde, uno se da la mano con el rival deseándole lo mejor y sigue adelante, aprendiendo, ya sea de una derrota o de un triunfo. Creo que cada uno desde nuestro lugar tiene la posibilidad de aplicar todos estos valores en la vida también. Nuevamente, me siento realmente muy halagada por este premio. Quiero aprovechar, bueno, estas fechas para desearles muy feliz Navidad para todos, un gran año y, bueno, todo lo mejor para nuestro país también. Con las palabras de Gabriela Sabatini damos por concluido este acto, por finalizado este acto de entrega de la mención de honor, diputado nacional, doctor Juan Bautista Alberdi. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos a tomar una fotografía y, por supuesto, a disfrutar de un agape. Muchas gracias y recuerden, siempre son bienvenidos en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.